muy buenas gente que tal como estáis soy ultra y esto es stardew valley vamos a darle cañita que tenemos pocos objetivos ya por recorrer a ver si los conseguimos nos falta el del el del té seguro que ha crecido y no me ha dado ni cuenta gente pero estoy tan ocupado con otras cosas que no me he enterado pero bueno lo vamos a revisar lo vamos a realizar incluso igual lo planto fuera porque es verdad que he intentado plantarlo en un montón de sitios pero claro me he dado cuenta que el que para plantar el árbol del té hay que plantarlo en terreno no cultivo o sea no no ha arado lo cual es un poco extraño pero pero bueno de hecho los los árboles hace tiempo que no plantó ninguno y los pocos que planta va a ser en el invernadero para tenerlos todo el año y entonces no me acuerdo ya casi de cómo va el tema los árboles tenemos aquí en esto que va aquí venga ping estamos a jueves hemos hecho hemos conseguido ya el guo dinosaurio que está ahí a cultivo bueno siempre siempre digo cultivándose cultivándose no está incubándose en la incubadora y eso es lo que pasa es lo que pasa se está incubando gente y cuando salga ya mira un rasmón y no un jade perfecto maravilloso a ver esto para que esto lo recogerán los junimos está todo guay todo en orden que tenemos que tenemos que tenemos que hacer hoy no lo sé espera que tenemos una misión aquí pendiente a los las patatas verdad el barril de las patatas y esto nos daba simplemente un canal de televisión pero bueno por curiosidad aunque sea creo que nos dice no sé si nos dice el clima o algo así en el canal de televisión este nuevo aunque el clima ya nos lo dicen nos da alguna información de sobre algo porque tenemos el canal de recetas el del clima y de la pitonisa y este otro nos da alguna otra información mira ahora podríamos coger la miel también lo bueno es que ahora ya lo hemos puesto tal manera que no para que no quiero entrar todavía que no nos no nos llevamos las plantas lo cual está muy bien mira que han sacado un poquito de la voy a pillar esto y esto había así que el aceite sí que tarda no tarda dos días en hacerse el aceite madre con el aceite y le chita de la buena aquí a mí de que tengo las leches pero no sé cuándo era la última vez vale ya no tenemos nada más aquí esto pero no se puede porque están funcionando las máquinas esto me lo llevo esto está funcionando muy bien el auto caricias ha sido la mejor incorporación al al establo que hemos podido tener cuesta un poco obtenerlo pero bueno con las escadas de piedra y tal haciendo alguna run de escadas de piedra se consigue o hemos tenido la suerte de conseguirlo no sé porque el drop es bajito la verdad es que el drop de esos bajito aquí tenemos el huevo incubando el huevo dinosaurio y cuando salga ya veréis ya veréis gente me llevaba él me llevaba lo que no me tiene que llevar me llevaba el aceite esto fuera ahora es todo es hoy esto fuera el café igual me lo tomo que no me tomo el café y así voy un poquito más rápido esto por aquí listo por allá la flotilla por aquí es los huevos va mira hablando del aceite perfecto o sea pillo esto pillo esto a la pim pim creo que nada más nada más pero tengo a ver ahora tengo esto y todo esto es para tirar por ahí miel de alien hemos esperado a la miel a que florezca del todo las flores y entonces nos han dado la miel buena la cara con lo cual pues muy guay la verdad aquí tenemos algo no no tenemos nada está todo está todo en orden he hecho demasiado en orden diría yo a ver mmm bueno nunca es demasiado nunca es demasiado mmm a ver pin 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 y vamos a hacer miel de alien esto esto y esto justo venga nos da ajustito para todos los productos perfecto y tenemos que hacer a lo de los esos los botelleros que todavía no están pero cuánto tiempo tarda esto en hacerse cuánto tiempo tarda vamos a verlo era patata patata era no alcohol de patata tenía la patata se puede hacer ah no patata y aceite hacemos patatas fritas que nos dan uno más de la agricultura no es mucho y a ver el precio del alcohol de patata no es muy elevado pero a ver no nos dice aquí no nos dice yo creo que será el mismo tiempo que todo lo demás zumo claro esto es zumo es que es zumo bueno el juego lo lo trata como zumo vamos a creernos que es zumo vamos a venga vamos a hacer un esfuerzo y que no es licor de patata porque la borracha del pueblo que nos pida zumo no sé igual sea igual sea redimido igual ahora bebe zumo ya no bebe alcohol puede ser porque como ya tiene casa ya no tiene problemas que de hecho le hicimos nosotros la casa porque tiene proyectos la como se robin tiene proyectos para ayudar al pueblo que claro nos pide el dinero a nosotros que somos el rico del rico del pueblo ahora mismo antes no pero ahora que ya hemos hecho dinero ya somos el rico del pueblo y entonces esos proyectos pues son para ayudar a la gente del pueblo vamos somos la la ONG del pueblo y creo que tenía algún proyecto más entonces iremos iremos a echar un vistazo ahora que tengo dinero de sobra vamos a ver si si podemos ayudar a alguien más aparte de de la borrachilla esa que vivía en una caravana vamos a ver una bebida dulce y nutritiva vale humo y esto tarda cuatro días más o menos bueno no son muchos claro lo que pasa es que la cerveza tarda uno o dos días casi un día entonces es mucho más mucho más rápido y el té tres horas y el café dos horas que el café es súper rapidísimo y la hidromiel también es menos de un día son diez horas claro por eso tenía yo la idea de que tardaba menos esto pero sí no no tarda 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 más vale pues nada habrá que esperar y cuántos días tenemos por cierto espero que tengamos once días bueno mete patatas en un barriete y reúne doce con el producto que cocina en la cocina de pam espero que tengas doce y no liarla un dos tres cuatro cinco seis nueve diez once doce vale hecho justo normalmente siempre es bueno hacer un poco de más en este caso no creo que pase nada pero siempre es bueno cuando hagáis algo hacer producto de más por si acaso os piden más se pierde pasa alguna historia lo que sea no está de más hacer producto extra ya que estamos aquí vamos al túnel que no lo hace muchísimo que no farmeamos la casa esta ya la hicimos el sótano este parece que sí lo hicimos el sótano este sí los que están a punto tienen que ser los del sur y las botellas de aquí no sé cómo las tenemos que creo que creo que la estamos sin hacer la estamos sin hacer efectivamente pues mira podemos hacer eso mientras hace la misión y también podemos quiero empezar igual mañana le empezamos a dar caña no quiero comer nada igual mañana le empezamos a dar cañita al tema de la máquina que no sé lo que nos va a costar pero sé que es difícil hacer el el pecador de la yo le llamo el pecador de la pradera no es el pecador de la pradera eso es otro nombre de la algo de la pradera el tirador el corajido de la pradera no sé no lo sé y es de como un juego del oeste o algo así de tiros muy retro es un juego retro dentro de otro juego retro es doblemente retro es como la matrix dentro de la matrix vale vamos a pillar esto tenemos alguna esto es la hoguera aquí tengo más aquí tengo hasta botellas tío aquí tengo botellas que estos son estos van a vender y es todo no sé para qué es pero vamos a ordenar cosas esto lo podríamos poner por aquí un cofercillo bueno ya veremos para el momento aquí está esta flautilla y esto vamos a darle caña a las botellitas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, esto... Y creo que nada más, ¿no? Creo que no he dejado ninguno, pero es posible que me haya dejado... No sé si nos quedaba alguna cosa del señor Ki... Y nos queda también... Hombre, también podemos farmear un poco lo que es la isla para mejorar las armas, que no las tengo mejoradas. O sea, voy a lo YOLO, a los sitios. Con la comida buena y con las armas mejoradas podríamos también farmear los niveles difíciles de la caverna de calavera... Caramela... Calavera, aunque hemos ido sin farmear. Lo único que no tenemos mucho material redactivo, por ejemplo. Ahí está... Parme, ¡Halo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, con esto otro par de milloncitos, o milloncitos, si es que en realidad con esto ganamos más, no porque se gane más con esto que con los sótanos, sino que con esto tenemos 7, y con los sótanos tenemos solo 4, y aparte los sótanos es como una ganancia extra, vamos a decir, aunque si es verdad que en tiempo, en tiempo renta más esto. Pero también tenemos que tener material, o sea, tener huertos para rellenar esto. Ahora mismo con todo el huerto que tenemos, yo creo que más o menos está equilibrado el huerto y las plantas que usamos, más o menos, de hecho eso es el cálculo aproximado, y si nos quedamos sin, pues tenemos aquí cultivos, tenemos algunos cultivos de otros años, que no teníamos tantos almacenes y no podíamos poner... El vino a fermentar. O sea que tenemos, dará menos dinero también ese tipo de fruto, por eso los tengo como secundarios. También ese fruto se puede utilizar para... Como comida para cuando vas a las mazmorras, por ejemplo, a hacer, bueno, eso, a hacerte la mazmorra, pues te pueden llevar, pues llamar comidas caras, y luego pues para rellenarte un poquito, para fulearte de vida, cuando te... Quitar un poquito de vida y quieres ir al siguiente piso con la vida full, pues comes, llevas mucha fruta, sobre todo si es de calidad dorada y te... Con eso, pues si te queda un poquito de vida que no te han bajado mucho, pues te la fuleas con eso. Y es barato porque la fruta, pues más o menos la puedes cultivar fácilmente, no es como la comida que tienes que craftear, tiene varios materiales, si es buena te cuesta un poquito más conseguir y tal. Entonces es un buen recurso el tema de llevar fruta. Y además puedes llevar un stack con mucha cantidad y si lo pierdes, pues te da un poco igual. Si llevas un stack grande de comida buena que te ha costado craftearla, fabricarla y hacerla y todo eso, pues si lo pierdes, pues te da un poco más de rabia. Y de los objetos que pierdes en la bazmorra, si es verdad que puedes pedir, por mil de oro, puedes pedirle a los gremios de cazadores que te recuperen algún objeto, pero solo uno de los... O sea, un stack. No es un objeto, o sea, pueden ser mil objetos, pero tiene que ser del mismo tipo de objeto, un stack. Entonces si has perdido un arma, por ejemplo, o alguna cosa que te interese y luego la comida, pues la comida no lo vas a recuperar. Y también da un poquito de rabia, ¿no? Depende de qué cosas hayas perdido, pues que te hayan costado más o menos trabajo craftearlas o conseguirlas, pues eso. Como sabes que solo vas a recuperar una. También puedes hacerla de si todavía queda día, te sales y vuelves a reiniciar el día. Pero bueno, eso es un poquillo... Es un poquillo trampa. Vente, eso no hay que hacerlo. Bueno, vamos a ver. Nos queda ya, nos queda... Bueno, ya nos hemos pasado el día con esto, pero esto más o menos si empezamos... No hemos empezado muy pronto porque me he puesto a hacer otras cosas ahí, además con toda la calma, la tranquilidad, sin ningún estrés. Que ha sido revisar a ver si ya teníamos los... El zumo de patata, pero no teníamos el zumo de patata. Ya os digo yo que el zumo de patata no es, porque el zumo de patata sabe asqueroso. Que es el alcohol, sí o sí. Aunque lo llamen zumo, si está a siete días y te dejas algo a siete días, ya sabéis lo que pasa. Y fuera de la nevera, macerando... Eso no es zumo. Eso no es zumo. Zumo es el recién exprimido. Todo lo demás, ya no es zumo. Ya tiene un poquito de alcohol. Sería como una cerveza o así. Son las 23. Aunque la cerveza creo que lleva más tiempo, no sé cuánto tiempo lleva una cerveza. Bueno, depende también del tipo de cerveza, el alcohol, las cosas. Pero siete días ya me parecen suficientemente tiempo como para... Para que fermente un poco. Un zumo no hace falta fermentarlo. Y añejarlo. Yo creo que es un poco irónico, eh. Lo de zumo de... Lo de zumo de fruta en este juego. Si fuera zumo con un exprimidor, nos vale. Nos va a dar las semillas. Espero que nos den las semillas, sí. Gracias. vale último que no sé si va a dar tiempo a terminarlo pero si me da tiempo nos hemos hecho todos en un día que realmente en un día se pueden hacer si empiezas a la mañana tempranito nos hace esto en un día tranquilísimamente pero tranquilísimamente oh me han faltado cinco botellas madre mía cinco botellas a ver cuántos nos ha dado esto 27 está mal ahora vamos a hacer una cosa voy a dejar aquí 3.200 botellas exactas 3.000 aquí 3.270 200 123 está 3000 porque estas son 999 no son 1000 y esto esto no me lo digo porque esto es para hacer esta historia perfectísima ya lo hago todo ahí el ya de ahí está otro por aquí esto está por aquí esto aquí y ya estaría los cafés los cafés que por cierto voy a tomar uno vámonos vámonos café litro el caballito esto va a dejar aquí por si acaso va por poner algún linux no calabres fritos terminamos el más correo al alcalde hoy mañana celebramos el festival del huevo el festival del huevo o sea la pascua y por cierto tengo que mirar las babas como están y no se mira y con esto hemos terminado toda la cosecha del año pasado prácticamente o sea que vamos incluso demasiado no demasiado bien no a ver solo me queda esto realmente nos hemos acabado la cosecha realmente si loco no puede ser si estamos en primera era tío ahora el invierno hemos tirado de cosecha en primera también no teníamos que es que yo creo produce más produce más el el invento este que lo que producimos nosotros ahora si produjéramos todos los campos entonces igual sí pero si no vale vamos a tener que producir más vamos a tener que producir todo y de hecho todos los campos no son 100% porque tenemos este pequeño estanque que no lo podemos estaría guay te reformar también en el juego que no estaría muy guapo te reformar voy a pillar esto ya que estamos el creo que la patota no estará no creo que esté vamos a intentar ahí nos colamos no sé el truqui la albendruqui para colarnos la patota no está ni de coña yo creo un par de días por lo menos sí nos van a hacer falta aquí no puedo hacer el truco porque tengo esta valla aquí hola vamos a guardar esto aquí pin y pong fruta yo creo que aquí vale las fresas no son muchas y luego la patada y todo eso aquí podemos guardar patada creo que nos cae en el frigorífico también voy a quitar la mora vale esto es de otoño la mora el arándano y todo esto ah por eso no teníamos avellanas miruela este lo voy a quitar de aquí el puerro el arándano el jengibre si lo vamos a dejar esto es de otoño ¿verdad? otoño 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 y con eso podemos hacer semillas de otoño el puerro es el puerro no me dice de cuándo es no me dice en qué modo qué mamoncete y el arándano el arándano tampoco me dice madre mía creo que es verano sí arándano verano vamos a guardarlo aquí en verano y ya estaría y el puerro tío el puerro de otoño no otoño no es de primavera sí es de primavera claro que es que este puerro bueno está un poco huérfano y estas frutitas pues espérate tengo que tengo más de otoño tengo esta y esta por eso no tenía tanta fruta y estas otras frutas bueno estas sí las voy a guardar porque yo que sé igual nos valen para algo porque son bastante cantidad aquí voy a guardar los calamares estos pochos aquí tenemos la comida que no tiene ningún tipo de de añadido extra más que energía vale hemos hecho hemos hecho todas las cosas vamos a vender el vino son bastante pasta también hemos vendido algún vino que nos bueno que estaba por ahí guardado otra vez o sea que será más más de un millón o más de dos millones no sé es bastante pasta queremos mucha mucha pasta vamos podemos ir podemos ir a ver a Robin a ver si tiene algún proyecto del pueblo y le ayudamos porque lo que son misiones realmente vamos a hacer recolección también me gusta mucho recolectar la verdad es que ahora ya no lo hago porque no no es tan necesario como al principio al principio la verdad es que te da bastante pasta la recolección la recolección y el los artefactos y todas estas cosas vamos a ver si está Robin sí está comprar mejorar mejorar la comunidad a ver le gustaría añadir si es algunos atajos alrededor de allá bueno puedo hacerlo 300.000 de oro bueno pues sí atajos pues esto no tengo una idea de qué atajos son lo veremos lo vamos a ver aquí adajos adajos la playa tenemos vamos a ver Gracias por ver el video. Bueno, veremos a ver. Veremos a ver qué tal. Vamos a ver si hay misiones. Voy a recalotar esto, que esto si luego tenemos que hacer mis semillas, veo que nos ha sido necesaria. Voy a farmear un poquito de... Bueno, con la espada no sé si funciona esto. Lo que no funciona es la hierba normal. ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 Vamos a recolectar cosillas de la playa. ¡Vamos! 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 y qué nos pasó por ahí, está muy gordo el caballo, aquí a veces aparecen, ah mira rábanos, rábanos silvestres, parece una piña, me parece una piña, me parece un rébano, un rébano, un rébano es otra cosa, pero bueno, aceptamos pulpo y 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 ¡Suscríbete! ya que estamos voy a pillar esto también con el caballo que no quiero, que no quiero comer que no quiero flores, que no quiero que no quiero nada lo malo es tener el mismo botón para todo ahora sí estamos a viernes 12 me tengo que acordar a los últimos de mes hacia el día 20 o así de mirar la de mirar las plantas del té porque es posible que esté creciendo el té y no lo esté yo recogiendo por estar yo ocupado con otras cosas vale, esto nos dan objetos lo que pasa es que nos dan objetos muy de vez en cuando y yo creo que el que más me interesa es este, para hacer ciertas comidas a ver, vamos a ver el aceite tengo que ver qué comidas no están perca crujiente bueno, perca crujiente es interesante perca la tija la tija carpa mes de noche y tinta o sea que prácticamente y el pepino de mar y el pepino de mar la tija la tija y los calamares o sea que tendríamos que duplicar tendríamos que duplicar estos estos cuatro estos cuatro sería lo suyo duplicarlos que no sé cuántos hemos hecho al final cuántos tenemos porque si son esos son cuatro no son cinco son cinco loco tenemos el pez de baba esencia solar esencia sombría el bacalao largo este no sé el que me daba me acuerdo que me daba este da baba este da también algún material bueno aquí tengo tres cinco piscinillas a ver vamos a vamos a rellenar las piscinas que es una cosa que tenemos de hace tiempo y hay que aprovechar voy a pillar tres de cada esto es pescar gente esto es pescar y las tonterías ah que no tengo no tengo hueco no tengo hueco loco voy a tirar esto lo siento pero luego tengo que tirar no sé tengo todas tengo dos tengo tres de estos tres platijas vale de este me queda uno voy a pillar uno más aunque luego no sé si nos va a servir vamos a ver voy a pillar un aquí no lo he dejado creo que lo he dejado arriba vale aquí ok vale y aquí como vamos de ochocientos bueno vale vale entonces a ver carpa mediana se platija y calabar y me falta y me seguía sobrando uno vale aquí vamos a hacer vamos a ver tenemos esto tenemos los calamares tenemos esto y tenemos la platija y creo que nada más a ver este ah bueno espera 3 de 3 me deja meter 3 eso está bien calamares y aquí el pepinillo y la platija vale y estos nos irán pidiendo misióncillas nos irán unos objetos de vez en cuando ahora me voy a ir a ver vamos a vaciar aquí esto vale me tendría que ir a la isla yo creo a ver si el profesor es que nos da alguna misión interesante ahora tenemos aquí esto esto es primavera no primavera si vamos a guardar el puerro y todas estas cosas tenemos la frambuesa ahora aquí tierra esto 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 y madera vale y aquí pim pam pim pam truco truco la piedra y nos queda el coral estamos guardando aquí y el resto lo guardamos ahí y no sé si nos dará tiempo yo creo yo creo que sí nos da tiempo de ir a la isla yo creo que sí básicamente porque lo tenemos aquí al lado isla venga la otita y me tomo el café también pero un poquito más rápido voy a cambiar esto por esto esto por esto anda mira bueno dan cositas aquí tengo los tres estos super pochos super pochas algún día darán fruto supongo teóricamente hacia el día 25 creo que dan que dan fruto o sea que habrá que habrá que esperar habrá que esperar me pongo en los cascos tan apretados que cualquier día se me van a salir los sesos por las orejas madre mía yo sé que estos son cómodos pero no sé yo tengo la manía de apretármelos o si no mañana a ver y también igual matamos unas a ver que nos dan la expandida los puf a mí es del pez legendario han vuelto esta misión era un dolor de huevos y nos dan 20 20 gemas nada más y cabrón de calavera llega al 100 pues esto es ccpc mandarini esto lo hacemos con la con la minger con perdón de la expresión pero me parece bien me parece bien a ver cuántos punticos tenemos 53 tenemos 53 ojo aquí tenemos el enriquecedor boquilla presión por 4 también esto lo podríamos ir pillando a ver que más tenemos no tenemos ningún recipe cama me da igual esto me da igual señor esto ya son el condimento parece interesante pero son 10 unidades no está mal esto para las comidas puede ir genial vale entonces igual me pillo un condimento lo mágico tenemos también lo del alma galáctica para la espada pero esto ya lo voy a dejar para la ingame porque si no si me lo pongo ahora ya de constructor creo que tenemos uno por ahí que coge en su día enriquecedor y boquilla presión boquilla presión lo cual es que el alcance el alcance gente me parece demasiado exagerado tendría que cambiar todos los esquemas de todo y yo creo que ahora mismo me parece innecesaria pero igual para las para las boquillas de lo estoy pensando en el en el invernadero vamos básicamente y esto lo mismo voy a pillar esto siempre por pillar cosas diferentes que no tengamos y me voy a pillar esto para las comidas me parece interesante ya nos hemos quedado sin nos hemos gastado toda la pasta usado voy a coger otra misión aquí esta es easy porque ya sabéis como llegamos tiramos la escalera y fuera y ahora que ya estamos con todo esto pues me piro me piro mi casita rápidamente antes de que se haga de noche voy a quitar esto a ver las comidas esto lo voy a poner aquí con las comidas las especias a ver si me acuerdo tenemos tiempo con lo cual me voy a meter en invernadero y vamos a ver si esto se puede cambiar que claro habrá que esperar a cambiarlo del todo esto vale para vale con uno sirve y si yo esto lo quito que pasa se quita todo completamente ah se quita la boquilla y luego se quita lo otro son como dos piezas vale bueno interesante y el enriquecedor ahora mismo nos hace falta sería como otra pieza no ah no puedo si le pongo el enriquecedor vale o le pongo el enriquecedor le pongo le pongo el otro bueno bueno está visto ah por cierto arbolito de té igual lo planto fuera a ver que tal y aquí no tenemos no tenemos terreno de hecho de hecho realmente es que lo puedo plantar aquí no ves aquí me deja aquí me deja plantarlo lo que no sé a ver espérate a ver si tengo que plantarlo a distancia se pone que a distancia de un árbol pero a distancia aquí por ejemplo aquí me deja plantarlo cerca de de otro de otro árbol bueno vamos a plantarlo separaditos entre ellos aquí no porque si no pueden salir los junimos de su casa los pastidiamos un poco y aquí igual igual es muy forzado y aquí me quedan dos aquí pondremos uno uno yo que sé uno por aquí y otro por aquí y a ver si a ver ahí que tal pero no son árboles tampoco pocos son arbustos fruto de taro va fruto de taro me da a mí que lo voy a meter aquí para llevarlo a la isla porque aquí no me sirve para nada son 1 y 20 perfecto perfecto timing hemos aprovechado el tiempo bien y nos vamos a la camita ya a mí no espera no no quiero dormir no parece igual quería prepararme para para la para la mina ya si hacemos la misión de cua cuatro millones gente si es verdad que teníamos botellas de otra vez entonces ha mezclado los de una con las de otra y hemos hecho dos millones que teníamos teníamos dos millones por ahí en botellas en una caja metidos no os digo más os lo digo todo y no os digo nada ahora vamos a dejar esto a pillar fresas como siempre comida como siempre es que no sé si tan no sé si mucha o poca no sé a ver a ver qué más comida hay esto el arroz pegajoso de mango es defensa para la salud y por chance voy a llevar cuatro así llevarme alguna fruta más voy a llevar un poquito de esto así escaleras evidentemente hay que llevar un poquito más de 100 125 por si acaso la lío yo creo que si es suficiente a ver esta comida no a ver esto esto aquí vamos a dejar vamos a dejar la regadera esto no me sirve esto sí esto es lo que no me sirve el pico esto el pico lazada esto la comidita aquí el caballito el caballito lo vamos a dejar esto si me lo llevo y me llevo también mi tirachinas y habrá que hacerle más munición por cierto vale necesitamos comida no tenemos suerte y todo eso no necesitamos más monstruos tampoco ni de coña ni de coña y lo que sí voy a llevarme es ya que nos llevamos la comida esto no sé cómo se utiliza una pizca puede elevar cualquier plato a las alturas a ver si yo cojo ahora esto voy a pillar uno voy a pillar uno de estos cómo lo cómo lo utilizo no puedo utilizarlo con esto automáticamente se aplica al cocina vale lo tengo que aplicar cuando cocine vale vale perfecto pues entonces nada lo tendremos que dejar aquí cuando cocinemos algún otro plato de estos de arroz pegajoso de mango pues nos saldrá un arroz pegajoso buenísimo que por cierto no sé si podemos cocinarlo falta mango y coco claro mango y coco creo que tengo aquí a mango no claro vale vale pues entonces podemos hacerlo podemos hacerlo a ver espérate voy a pillar esto también vamos a hacer vale y este es con estrella amigo amigo mío ese es el truco del almendruco vale arroz pegajoso mango bueno te lo voy a poner aquí porque si no estoy poniendo todas las comidas en otro lado y al final va a ser un quilombo esto no sé si estaba aquí o ahí creo que estaba aquí y aquí tenemos frutas también es que tenemos esto mezclado aquí vale los que son frutas y cosas de la isla la voy a poner al otro lado y estos son bajar verduras y estos frutitas y tal aquí en la en la caja rosa frutitas y frutas exóticas vale y las fresas pues bueno ¿por qué no? a ver las fresas aquí no tengo fresas vale las fresas porque las usamos son 6.50 gente o sea que tampoco queremos no me quiero complicar demasiado porque tenemos que llevar al fondo la cueva pero yo creo que nos da tiempo con las escaleras nos da tiempo de sobra sin problemas esto por aquí esto por acá arroz de mango pegajoso defensa más 4 GG y me estoy llevando el jengibre no sé por qué razón me lo estoy llevando y no me lo quiero llevar y el orito tampoco esto fue y los bueno los condimentos de aquí me llevo los condimentos a ver estos condimentos los voy a poner les voy a poner aquí realmente porque si no es que se van a olvidar los condimentos ahí del señor Ki bueno ahí se ven esto me lo llevo la raíz de jengibre la vamos a poner aquí con las cosas exóticas tenemos ciento ciento y pico aquí estamos nenes y yo creo que ya estamos ¿no? yo creo que ya estamos me voy a tomar el cafecillo aunque voy a pillar voy a pillar más café porque hoy hoy como no llevamos ninguna comida de nada más hoy sí que voy a tomar algún cafecillo más escapar de los monstruos si me persiguen y voy a echar un vistacillo aquí a ver cómo va esto que creo que todavía nos queda un día y si os queda un día pues perfecto porque así así nos hacemos tranquilamente la misión del señor Ki muy tranquilamente además es carna carabara vale pues nada vamos a llegar al nivel 100 sin problemas llegar al nivel 100 es nuestra especialidad lo que no es nuestra especialidad es quedarnos a combatir porque si no nos funden aquí tenemos algo no tenemos igual debería dejar alguna comida vale algo ahí vámonos yo me piro que no me gusta el ambiente nos que llegar 5 6 7 uff 8 9 y 10 va y un dinos se abrió ahora ya no me tengo miedo esas esas te bajan la vida mogollón vamos a aprovecharlo sombrero vaquero rojo hola el rojo no teníamos y aquí una matista y hay si hay material reactivo igual loco es que tampoco me quiero entretener demasiado bueno hoy vamos con tiempo la verdad es que vamos con bastante tiempo buah había serpientes y dinosaurios y de todo en ese mapa ah mira aquí lo que no sé si voy a llegar hay mucha 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 gente aquí vale los fantasmas dios mío ahora voy a cambiarme esto aquí porque si no de hecho yo creo que ya sé y nos han muerto las que están en el suelo tío justo han resucitado no me la puedo creer bueno va espérate va a tener que comer aquí si no